Hola, un saludo muy especial, mi nombre es Cesar y este es el tutorial número 38 del curso de desarrollo de aplicaciones Android de SmartGeeks Colombia. En esta ocasión voy a hacer algo que me han pedido mucho a pesar de que ya están los videos de MySQL y de usar un web service, y es como hacer un login con Android. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este video, es lo siguiente. Acá tengo usuario, si yo le doy a ingresar allí con un usuario que está, un usuario X, él me va a mostrar un mensaje que dice el usuario no existe en la base de datos. Si uso el usuario que está registrado, él me va a decir un mensaje que verifique la contraseña, porque no es la correcta. Y si yo ingreso la contraseña correcta y le doy a ingresar, él me va a dar un mensaje de bienvenida y va a pasar a la siguiente pantalla. Espero que les guste el video y que sea de utilidad. Bueno, ¿qué hicimos? Yo ya creé todo el proyecto y como dije en videos anteriores, yo solo voy a explicar el código. Ustedes acá en la parte de abajo pueden descargarlo y ver el código fuente del proyecto. Ahora bien, para poder trabajarlo, lo primero que debemos hacer es hacerle el diseño. El diseño pues es muy sencillo. Yo lo que hice fue poner dos edit text, un botón y un image view. Y le puse un background allí al fondo. Entonces puse este background, que fue una imagen que copié en la carpeta drawable. Edict text pues con todas sus propiedades, le puse un background blanco para que se viera en ese fondo negro. Y aquí, esto ustedes ya lo manejan. El que si no conoces del tema, sencillamente seleccionan todo esto, lo copian y en su activity main lo pegan. Y ya van a tener perfectamente el diseño. Y las imágenes las copian y las pegan en este espacio, con esos nombres. Posterior a ello, al tener el diseño, yo debo crear la base de datos. Para poder hacer esto, los que no sepan del tema, pueden referirse al video 27, 28 y 29 del curso. Allí lo explico y creo que el video 31, donde hago una consulta con Volley. Entonces creé una base de datos que se llama Ejemplo Login. La estructura de la base de datos es un ID, un usuario y un contraseña con el ID autoincrementable. Y en la base de datos registré un usuario. Voy a insertar uno nuevo. Va a ser que se hace el usuario César. Y la contraseña va a ser 1, 2, 3, 4, 5, continuar. Y si yo hoy examino, ya tengo un nuevo usuario en mi base de datos. Ahora bien. El proyecto nuevo lo creé en API 21. Y en el... Obviamente en el Activity Main, yo le pongo un respectivo ID a cada uno de los elementos que voy a usar. Los dos edit text y al botón. En el Main Activity procedo a declarar los objetos y a instanciarlos y a ponerle un on-click-distanar al botón. Acá en el botón lo que hago es que cuando lo presionen, él vaya a un método que se llama Consulta Password o Consulta Pass. Y yo aquí pongo una dirección URL. ¿De dónde sale esa dirección URL? Son unos archivos PHP que también están incluidos acá en la carpeta del proyecto. Yo creo una carpeta en htdocs que se llama ejemplo.login. Functions, que es el archivo para conectarse. Allí le puse el nombre de la base de datos. Bueno, Functions tiene dos partes, ¿no? Aquí y más abajo me lo pide. Que es un método para consultar y otro método para registrar. Y Consulta Usuario, sencillamente por método GET, yo le envío el user. Y él me hace la consulta de contraseña de la base de datos de usuarios. Donde, pues, usuario sea igual al usuario que yo envío. Teniendo esos archivos, recuerden siempre probarlos en esta parte. Siempre probarlos acá. Esta es la dirección que yo usaría. Entonces, si yo consulto el usuario 1, me sale la contraseña. Y si consulto el usuario César, me sale la contraseña respectiva. Una vez tenemos todo esto, ya podemos ir al Android y hacer todos los elementos. Entonces, consulta PASS. Recuerden, 10.0.3.2 si usan emulador de Genymotion. 10.0.2.2 si usan emuladores de Android Studio. Y la IP, la IP local de su computador si usan un dispositivo externo. O esa nos puede servir también acá. Ustedes la pueden ver acá, sí. Detalles. Y aquí sale la IP. 192.168.0.40 en mi caso. Listo. En el MinActivity, entonces, creamos este consulta PASS. Yo, ¿qué hago? Lo siguiente le digo que el usuario sea igual a lo que está en la caja de texto usuario. Él se vendría para este consulta PASS. Esto lo pueden ver en el video 31. Si mal no recuerdo, que es el de VOLLE. Ustedes buscan acá en el curso cómo hacer un web service en VOLLE. Una consulta PHP MySQL. Y ustedes acá lo que hacen es hacer un request queue, hacer un string request, donde meten el método, la URL, el listener, donde hay una respuesta. Después de eso le dicen coma. Acá abajo. Coma y arreglan un NewResponseListener. Implementan los métodos del error. Ahora, en el LearnResponse, ustedes lo que van a hacer es el JSON Array, usan un JSON Array que está declarado aquí arriba, JSON Array HA. Y le decimos que HA es un nuevo JSON Array, respuesta. O sea, coge la respuesta que me devuelve el servicio web y lo convierte en un JSON Array. Cree un string que se va a llamar CONTRA y lo jalo del JSON. O sea, que él me va a poner en este string CONTRA, me va a poner la contraseña que consultó. Ahora, una decisión muy simple. Si CONTRA es igual a lo que está en la caja de texto de contraseña, entonces, póngame un mensaje que diga BIENVENIDO y haga un INTENT que se vaya para la otra pantalla. Y listo. Si no es igual, mande un mensaje que diga VERIFIQUE SU CONTRASEÑO. Y si no devuelve nada, la respuesta, dígale que el usuario no existe en la base de datos. Ese también podría ir acá, ese error. Ese que el usuario no existe en la base de datos también podría ir en este ONYROR RESPONSE. El queue.add está en request. Recuerden que sin esta línea no les va a funcionar, así que verifiquen muy bien. Ahora bien, eso es todo. Elementos importantes. Antes de iniciar todo esto, como yo estoy usando Volley, es importante que hagan este COMPILE. Agregan esta línea acá en el build graded. COMPILE.COM.ANDROY.VOLLEY Y le dan aquí arriba a SINCRONIZAR cuando le salga. También deben poner el permiso en el manifesto del internet. AndroidPermission.internet Y así es, muy sencillo. Bueno, si hay alguna duda, alguna inquietud, no duden en escribir acá en los comentarios o en escribir a cpnc arroba misena.edu.co También les pido que en los comentarios pongan qué cosa les gustaría que hiciera. En la medida de la disposición de mi tiempo, haré esos videos respectivos. Si el video les ha gustado, no olviden darle like, compartir en redes sociales, suscribirse al canal, y si instala la aplicación WAF REWARDS, voy a escribir acá. En cualquier teléfono Android, con el código CW60042, estarían regalando 0.3 centavos de dólar. O 30 centavos de dólar. Probémosla, la aplicación. Entonces tengo acá, le digo al usuario César, bueno, voy a poner César, le digo ingresar, él me debe decidir allí un mensaje que el usuario no existe en la base de datos. Si completo el usuario correctamente, pues él me va a traer una respuesta, pero pues no va a hacer igual lo que está en esta caja, en esta caja no hay nada. Entonces él me va a decir, verifique su contraseña. Y si yo pongo la contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, le doy a ingresar, él me va a decir bienvenido y pasar a la nueva pantalla. Listo. Para que la caja de texto de la contraseña les muestre los puntos o los asteriscos, recuerden que ustedes aquí en el Activity Main, en el Edit Text Contraseña le dicen Input Type Text Password. Y para crear esta Activity Pantalla Bienvenidos, simplemente ustedes dan clic derecho, Nuevo, Activity, Empty Activity, y él les crea la Activity. Entonces ustedes solo editan la pantalla Bienvenido y lo ponen lo que quieran. Nos vemos en la próxima oportunidad. Éxitos. Gracias. 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 Gracias.